a representar sus esperados papeles. Los bilbainos marcando con cierta facilidad y los pimentoneros mostrando una total nulidad ofensiva. En resumen, partido de trámite con victoria justa del cuadro vasco. Sin embargo, la primera gran ocasión corrió a cargo de los visitantes. Dos remates contra la puerta local. El primero de Ruiz, que despejaría Cedún de la manera que van a ver, y el segundo a cargo de Abad, excesivamente cruzado fuera. Por seguro, en el minuto 25, el primero, lo conseguirá Goico Echea aprovechando una sesión de Sarabia. Porque tres minutos más tarde, Noriega, también de cabeza, daba fin a una jugada de ataque. Esta, concretamente, vuelve la pelota al extremo y Noriega rematando muy bien, lograda el segundo. También vemos de nuevo la jugada. Era el 2 a 0, que pronto se incrementaría nuevamente. A los 31 minutos. Y como consecuencia, de una falta máxima. Ahí, la pelota llega a Núñez, repele el poste, chuca Argote, y a la banda, con el cuerpo y la mano, evita el gol, pero no puede hacer lo mismo con el penalti. El señor Merino González estuvo muy oportuno. Vean la jugada ralentizada, el chug de Núñez, cómo choca el esférico contra la cepa del poste, la decisión de Argote en el momento del remate, y cómo se interpone a la banda, evitando a la desesperada que entre la pelota. Penalti inapelable, que Dani, especialista en este tipo de castigos, convertiría en el 3 a 0. A la banda quedó tendido por unos segundos, reincorporándose sin mayor novedad. Vamos a ver el disparo de Dani, que como decimos, supondría el 3 a 0. Ahí está, engañando totalmente a Echevarría. Y el lanzamiento repetido. Poco antes del descanso, Salamanca gozaría de una buena ocasión. Al perder la pelota, guisa sola. Ahí está el líbero vasco. Observen cómo Salamanca la regata el esférico. Y corre hacia el área contraria. Pero su chug sale alto y desviado. La segunda parte tuvo muy poco de interesante. Se hizo más patente la anunidad ofensiva murciana, en tanto el Athletic bajaba sensiblemente su ritmo de juego. Veremos a Sarabia en una muy buena acción individual, con remate postero y buena salida de Kevarría. Y ahora Goicoechea, tras el saque de esquina, disparando, y permitiendo que se volviera a lucir el guardameta visitante. Un tímido avance del Murcia, con Abad de protagonista y el balón demasiado alto. El capitán visitante Naharro sería expulsado por doble presentación de tarjeta amarilla. Esta es una jugada anterior con remate de Noriega, bien detenido por Echegarría. Y veremos la jugada que ocaseñó el abandono del terreno por parte de Naharro. Esa entrada, ahí, completamente a Sarabia. Primero se le presenta la tarjeta amarilla, Sarabia le recuerda que es la segunda, y el señor Medina le mostrará la definitiva roja. No vio más de sí el encuentro. Aunque un detalle digno de ser destacado, sean los aplausos con que el público de San Amés obsequió al señor Medina González. Estuvo francamente bien, favorecido por un clima de...